Estamos en la unidad de poscosecha Dina de la Platina, en plena temporada de cereza, aranda, nopaltas y quería mostrarles un poco el trabajo que estamos realizando apoyando los distintos proyectos y convenios en que estamos involucrados. Este es el laboratorio de calidad de poscosecha en donde la intención de esta parte es evaluar astronómicamente las distintas inquietudes que tienen los productores y los exportadores para ver cuáles son los procesos que podemos mejorar para obtener una mejor calidad de fruta. En este caso, empezamos la temporada con pasta y de ahí vamos a seguir con cerezas, arándanos y luego antes de cambiarnos eventualmente a las uvas. La evaluación en general involucra bastantes parametros cualitativos, en donde acá los chicos evaluan palta por palta cuáles son los principales problemas y danos que se han desarrollado en la poscosecha a través de distintos tratamientos de recosecha de cada campo. Un poco el trabajo que estamos desarrollando durante esta temporada, y como lo que estamos todo involucrados en esta temporada frutícola, siempre tenemos nuevos desafíos. A veces puede ser la logística que transporta los mercados destinos, pueden ser los desafíos que nos impone el cambio climático a través de estas altas temperaturas que tenemos en primera temporada. Y nuestra función como unidad de poscosecha es acompañar a productores, exportadores y en general a la industria agrícola para buscar soluciones para llegar con un producto, un alimento, tanto al mercado local como a los mercados de destino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!